Aquellos pequeños cuerpos morenos de semblante alegre, ojitos negros y coloridos vestuarios que observan silenciosos desde lo alto de una repisa, son los encargados de mantener latente la identidad y la riqueza cultural de los pueblos indígenas mexicanos. Los simpáticos muñecos de trapo Aluxín, a través de diversos personajes, muestran la cultura del pueblo maya. Estos objetos permiten enseñarles a las personas de todas las edades la historia de su gente. Entre los personajes más emblemáticos se encuentran la chamana, el guerrero jaguar, la muñequita y el jugador de pelota. Estos objetos entrañables han ido ganando en los últimos años mayor notoriedad, gracias a colecciones que se exhiben en recintos culturales importantes de México y el mundo, como el Museo Nacional de Culturas Populares en la Ciudad de México. En una pieza puedes observar e interpretar muchas de las costumbres que se han ido transmitiendo de generación en generación, lo que nos hace conocer nuestra historia. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez, enviadas, Notimex.